¡Saltaron 15 esqueletos que quedaron desvencijados! Aunque se miran completos, todos fueron descabezados. ¡Rateros, ineficientes, abusivos y reaccionarios! ¡Con la derecha complacientes, dijo su jefe! ¡Ah! ¡Y perdularios! Antes de morir supieron del gusto y de la emoción de ser funcionarios plenos de la Cuarta Transformación. Claman venganza, venganza, los esqueletos dan el frente y dicen que toda la tranza fue en la familia del presidente. Ha sufrido la huesuda para poderlo atrapar y analiza con cienzuda. ¿Prefiere viajar o pelear? Para hacer la descripción de este personaje único, la Catrina les pidió, con ese su tono rítmico, la palabra, por favor, esa que rima con químico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!